Al arribar al Consejo Nacional de Morena en el World Trade Center, el diputado federal Miguel Torruco Garza dijo que es posible que vaya por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Además, detalló que el proceso para elegir al candidato será similar como se hizo a nivel nacional, por encuestas. ¿Vas a participar? Se le cuestionó a Miguel Torruco Garza pues ha mostrado intención por ir por la capital, a lo que el legislador respondió. Todavía no sabemos. Es posible, pero yo me considero una herramienta de transformación y estaremos apoyando, además de sumarle a la Ciudad de México y al Proyecto de Nación. Y tenemos que tomar el ejemplo que se dio en el proyecto pasado para la continuidad del proyecto de unidad. El pasado 7 de septiembre, Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa, anunció su separación del cargo para participar en la contienda electoral de 2024. Ese mismo día, Ricardo Monreal también anunció que buscará contender para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. En tanto, el 9 de septiembre, un día antes del arranque formal del proceso electoral rumbo 2024, en la Ciudad de México, Omar García Harfuch se separó de su cargo al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.